Son todos aquellos seres que se encuentran en el planeta y que no tienen vida. Los seres inertes naturales son todos aquellos que se encuentran en la naturaleza. Veamos algunos ejemplos. Las rocas. Las nubes. El sol. Las estrellas. Los diamantes. La luna. El agua. El aire. Los seres inertes artificiales son todos aquellos que son construidos por el ser humano. Veamos algunos ejemplos. Los libros. Los libros. La pelota. Los colores. Las tijeras. El morral. Y la lonchera. Espero que hayas aprendido sobre los seres inertes. Quédate para aprender más. El agua. Los limpi. Los. Los limpi. Los lipo. Los limpi. El agua.